Gracias por continuar en Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un privilegio compartir con ustedes en este lunes, donde tenemos tantas perspectivas positivas a realizar durante esta semana. Así que mis parabienes, mi abrazo, mi cariño para todos los dominicanos de aquí y de allá que están en sintonía con nosotros. Miren, amigos míos, no cabe duda de que las señales en ocasiones valen más que las palabras o las imágenes. Un viejo adagio dice que una imagen vale más que mil palabras. Y yo lo digo porque en los últimos días en el escenario político se han dado imágenes versus comentarios versus palabras. Ayer el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, recibía el respaldo del Partido Reformista Social Cristiano, que se ha convertido en una compañía por acciones. Por un lado está su presidente, Federico Antumballe, Quique, y por otro lado está su secretario general, Ramón Rogelio Genao. Esos dos personajes han hecho del Partido Reformista de Balaguer una especie de empresa donde ellos picotean cada uno para sus grupos o para sus familiares y para sus enllaves sin importar qué gobierno llegue. Cuando el presidente era Leonel, su devoción era Leonel. Cuando cambió a Danilo, eran locos con Danilo. Pero ahora que es Luis, son débiles con Luis. ¿Qué es lo que sucede realmente? Tiene que ver más bien con la entrega de los beneficios que hay en el poder. Pero eso es lo que hacen los reformistas o esos reformistas. Pero yo me quiero referir particularmente a las palabras del presidente y a las palabras de algunos funcionarios sobre el tema de la transparencia, la seriedad, la pulcritud, la lucha contra la corrupción. Miren, este fin de semana escuché al director de los comedores económicos, el señor Edgar Félix, hablar de que incluso ha votado a choferes, o sea, ha cancelado a choferes, ha cancelado a policías y guardias que los ha encontrado robando. Y que él tiene un compromiso con la transparencia y la pulcritud. Yo ni siquiera voy a discutir lo de ese señor. Por otro lado, escuché al director de aduanas, el señor Yayo Sanz, Lobatón, decir también que en el gobierno de Luis habrá un antes y un después con la transparencia y que nadie se atreve a tocar un chele. Pero también escuché al presidente de la república decir lo mismo, de que él habría instaurado en el gobierno del cambio la transparencia como práctica obligatoria en cada uno de los funcionarios. Ahora vamos a ir a los hechos. El presidente dice eso, los funcionarios dicen eso, pero por ejemplo el presidente ayer al hablar de transparencia en el Partido Reformista Social Cristiano, uno de los que estaba en la primera fila era el ex ministro de Educación, Roberto Furcal. Un tipo que a esta hora debió estar preso. El manejo inescrupuloso, el robo que hubo en el Ministerio de Educación, y lo digo responsablemente, no solo en esta administración de Miyagi, sino en la administración del señor Furcal, debieron ser investigadas. Es que cuando llegó el mismo, este nuevo ministro de Educación, llegó sobre las bases de hacer las denuncias sobre lo que había hecho Furcal. El presidente de la república destituyó a Furcal en medio de un escándalo por una estafa con los famosos libros digitales. Pero mientras el presidente nos habla de transparencia, Furcal está sentado adelante. Mientras Ramón Rogelio Genao, un vividor profesional que debió ser investigado por el tema de Odebrecht, y él sabe lo que yo estoy diciendo, él hasta se sorprendió que cuando empezaron las indagatorias, él no fue llamado, porque él debió ser de los primeros que debió ser llamado. Se sorprendió, porque este país es así. Es la capacidad de negociar por abajo para que no te jalen. Bueno, ese señor hablaba ayer de la transparencia también, imagínense. El señor Rogelio Genao, que ha vivido enganchado a la teta pública de este, de aquel y del que viene. Habla de transparencia. Ha habido transparencia, por ejemplo, en la dirección del Partido Reformista. El Partido Reformista no puede explicar dónde se han invertido en los últimos 15, 20 años el dinero que le da la Junta Central Electoral. Me dicen que eso se ha quedado entre una gallera y entre los gustos del presidente y el secretario general. Imagínense ustedes. El presidente nos habla de transparencia, por ejemplo, al recibir el apoyo de Jorge Radamés Zorrilla Osuna, presidente del Partido Cívico Renovador, quien, entre otras cosas, dejó la Tesorería de Seguridad Social del INESPRE con un desfalco de más de 400 millones de pesos. El presidente recibe el apoyo de doña Marisa López de Ortiz, una señora que siendo funcionaria, dirigiendo la parte de Zavica, así se llama en el gobierno, ¿cómo se llama ahora? Inavi. Mientras ella era la directora de Inavi, también le vendía en medio de la pandemia al Estado Dominicano violando la ley 340-06. Entonces, la transparencia tiene que ser de práctica. La transparencia no puede ser de boca. Nos hablan de transparencia y de una nueva propuesta, mientras Carlos Bonilla aún es miembro del gobierno. Nos hablan de transparencia, mientras el ministro de Obras Públicas se gastó 140 millones de dólares, supuestamente, en el mantenimiento de vías, en el mantenimiento de túneles, y se cayó el túnel de la 27 con Máximo Gómez, producto de que no le estaban dando mantenimiento. Yo no sé ya qué va a inventar el gobierno sobre el tema de ese túnel, que lo han querido sacar de los medios de comunicación, pero es difícil sacarlo porque es que hay personas muertas. No fueron perros los que murieron en el túnel. A propósito, la gente tiene hasta miedo de meterse ahora, producto de que no sabe si son o no seguros estos lugares, producto de la desinformación para tapar la vagabundería del ministro de Obras Públicas. Este fin de semana vi una entrevista que le hicieron a Pedro Delgado Malagón, Pedritín, amigo mío, debo decir que de los cerebros más amueblados de la República Dominicana en materia de diseño estructural, de supervisión, doctor en ingeniería es, doctor en ingeniería, Pedro Delgado Malagón, Pedritín, y dijo que eso no tenía ningún problema estructural, que eso no tenía ningún problema de diseño. Y entonces, o sea, las voces que de verdad conocen del área, que son consultores internacionales y que han construido este país, dicen que no hubo, pero ellos buscan a un tal Osiris de León que sabe hasta curar el pecho apretado. El pecho apretado, según lo que le digan, le convengan y le paguen. Entonces, cura en parche, como dicen en el campo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Yo estoy de acuerdo que la transparencia debe ser una forma de pensar, de actuar, y que el funcionario que no vaya, acorde con esos lineamientos, sea juzgado y llevado hasta las últimas consecuencias. Pero no puede ser, asígún. Yo vi unos análisis que hacía nuestro amigo Julio César de la Rosa Tibucha este fin de semana pasado. Y Panorama, el periódico de este canal, del Canal 32, que es el periódico del momento, ha estado hablando, por ejemplo, de lo que pasó en titulación con unas compras de alimentos y unos eventos, un desorden para que haya, miren, robo. Pero también explicó lo que pasó con la tormenta Fiona, con el huracán Fiona, en el Ministerio de las Viviendas. Y eso no se ha investigado. Entonces, nosotros estamos atrapados entre la politiquería y la realidad. Por un lado, el discurso de la transparencia, muy bonito, muy chulo y muy bello. Y por el otro lado, los actos reales que se están dando día a día. Los actos reales que la gente está viendo. El comportamiento incorrecto que la gente está observando. Entonces, yo pregunto, ¿continuaremos tratando de meterle cuento en este proceso electoral a la población? ¿O por fin tomaremos la decisión de que la transparencia no sea algo de cada cuatro años, de hablarle a la gente, sino que sea una práctica correcta y un comportamiento que la gente lo puede observar? Lo dejo ahí. Tal vez este pueblo, este pobre pueblo pendejo, se salve de que le sigan robando el dinero del agua, del agua potable, de energía eléctrica, de todo. Aquí vivimos con falta de todo, pero a la vez tenemos todo el dinero del mundo. Miren qué contradicción. Ojalá, y el discurso de la transparencia realmente se practique. Que la gente del pasado, que el presidente ha dicho con mucha frecuencia que no miren para atrás, pero ha decidido marchar con los de atrás. Ojalá, ojalá que esa gente de atrás no continúe manchando el pensamiento de la transparencia, de la supuesta transparencia y el discurso de la transparencia que ha colocado este gobierno en el centro del debate. Vamos a la pausa. Hay muchísimo más en Meridiano. Vete.